Bueno, nos preparamos en conjunto, provincia y muni, hemos diseñado las zonas de la ciudad que tienen más tasa de incidencia, porque si tomás al departamento en general, la tasa de incidencia no es tan alta. Ahora, si vas y focalizás en algunos barrios, especialmente noroeste, oeste y hacia el norte, esto sí, hay algunos que han tenido una tasa de incidencia de más de 6.000, otros más de 4.000 y otros más de 3.000. Entonces, bueno, hemos priorizado estos barrios y nos hemos organizado del siguiente modo. Tenemos que estar seguros que cada primer dosis tenga su segunda dosis correspondiente, que haya adherencia, iremos avanzando en la totalidad de los barrios que, como les decía, abarcan distrito noroeste, distrito oeste y algunos radios sensales del norte. Es 30 días posteriores a la segunda dosis, se dice que el sistema inmunológico pudo desarrollar la cantidad completa de defensas. Hoy estamos, no anunciando, sino que estamos vacunando. Empezamos el lunes en San Cristóbal, en martes en 9 de julio, miércoles en Obligado, jueves ayer iniciamos en la ciudad de Santa Fe y Rafaela y hoy estamos en Rosario. Son 17 áreas priorizadas, 26 centros de salud que estuvimos coordinando con la municipalidad de Rosario porque entendemos que esto se hace en un equipo total, provincial y con cada uno de los municipios y comunas. Y en este caso en particular, por una decisión allá por abril del gobernador, comenzamos las negociaciones con el único laboratorio que existe en el mundo y por eso es la limitante en la cantidad de vacunas. Y por supuesto también anunciar que el 23 de septiembre empezamos de 20 a 39 años con la policía, los bomberos y todos los equipos de salud, tanto públicos como privados. Porque entendamos que el desafío no es solo colocar la primera vacuna, sino también completar el esquema. Dentro de 90 días también estar completando la segunda dosis, que es tan importante como la primera para que realmente tenga efecto. Con respecto a esta vacuna, está aprobada para ser utilizada en cero positivos, es decir, los que tuvieron la infección, y en cero negativos los que no la tuvieron. Sin embargo hay que acordarse, que por ahí mucho la gente no conoce, que el 75% de los casos de dengue no tienen síntomas. Y por eso uno elige lugares donde la enfermedad tuvo mucho impacto, porque entonces ya tiene un factor más fuerte de decir que es altamente probable que en este lugar que hablábamos con los compañeros para el periodo 23-24, donde comenzó el foco de dengue, si tuvimos muchos casos de dengue, es probable que la mayoría de estos chicos ya la hayan tenido, aunque no hayan presentado sintomatología.